Uribe aseguró que nunca ha buscado falsos testigos, ni ha amenazado o perseguido a nadie. Él es senador habló durante la audiencia en la que se definirá qué víctimas serán reconocidas en medio del proceso que se adelantará en su contra por presunta manipulación de testigos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que nunca amenazó ni persiguió a Eyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, considerado como testigo clave en el proceso que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos. La manifestación la hizo ante la jueza 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, en medio de la primera parte de la audiencia que se realizó este viernes 24 de mayo. Precisamente, en esta diligencia la funcionaria judicial rechazó la solicitud de nulidad que hizo el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe Vélez, y en la que se argumentó en su momento que la imputación de cargos fue imprecisa y que, durante este proceso, varios derechos se le han vulnerado a su cliente. Aunque el expresidente le pidió a la jueza que acogiera la petición de su abogado, ella aseguró que la solicitud fue impertinente e improcedente. Víctimas Uribe Vélez aseguró que no hay ninguna prueba que demuestre que le hubiera ordenado al abogado Diego Caena buscar testigos para desprestigiar al senador Iván Cepeda. Nunca lo hice, expresó, mencionando que jamás pretendió enlodar el nombre de Cepeda, y señaló que tampoco buscó al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para esto. El senador también manifestó que no hubo ningún daño contra Cepeda y afirmó que, al contrario, Iván Cepeda, se ha beneficiado desacreditándome. Igualmente, dijo que, nunca tomé la iniciativa de ir a buscar testigos, y recordó que Monsalve lo acusó con Cepeda en 2011, pero aclaró que jamás buscó a ese ex paramilitar o a nadie para ofrecer sobornos con el objetivo de que los testigos declararan contra el congresista. Deyanira Gómez El expresidente le dijo a la jueza que no amenazó ni tampoco pidió que la expareja de Monsalve, Deyanira Gómez, fuera despedida de su trabajo, como denunció el abogado Miguel Ángel del Río. Ese no es mi estilo, manifestó Uribe, agregando que lo han responsabilizado de proferir intimidaciones de las que no existen pruebas. También expresó que no hay pruebas que demuestren, como lo ha señalado la Fiscalía, que fragó un plan para desprestigiar al senador Iván Cepeda, al exfiscal Eduardo Montealegre, al exvicefiscal Jorge Perdomo y a Deyanira Gómez, quienes piden ser reconocidos como víctimas en este proceso en el que está siendo investigado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Daño reputacional Álvaro Uribe aseguró que él sí ha sido desprestigiado en medio de este proceso, y que eso se demuestra en los resultados de las encuestas donde se refleja su baja popularidad. Daño reputacional a mí, que le he servido con honradez a este país. Señora fiscal, seguramente con algunas explosiones temperamentales, pero con toda honradez, diciendo las cosas de frente, a los ojos. Yo llegué cuando terminó el gobierno. Tenía encuestas entre el 70%, el 74% y más del 80% de aprobación, pero toda esta acción, en la cual han participado el doctor Cepeda, sus abogados, el colectivo de abogados, el doctor Montealegre, la ayuda de Monsalve, etc. Toda, toda esta acción llegó a tenerme en una encuesta del 19%. Ese sí es un daño reputacional, un daño al buen nombre de la mayor gravedad. Concluyó.